hola ya os he comentado en muchas ocasiones que me gustan especialmente las recetas que hacen necesarios muy pocos ingredientes y esta es una de ellas la elaboración lleva su tiempo pero es bastante sencilla vamos a ello lo primero que hacemos es preparar la masa para ello tenemos mantequilla a temperatura ambiente la trabajamos un poco para que coja calor y sea más maleable añadimos la harina y un pellizco de sal y ahora se trata de conseguir una mezcla arenosa y homogénea y en ese momento añadimos agua suficiente para compactar la masa nada un chorrito presionamos bien para formar una bola la envolvemos en papel film y la vamos a dejar en la nevera unos 40 minutos mientras en una olla alta que después podamos meter en el horno ponemos el resto de la mantequilla hemos usado 75 gramos al principio y ahora usamos 50 la ponemos al fuego hasta que se derrita y añadimos el azúcar podéis poner azúcar normal yo para darle un toque original pongo azúcar moreno y esto lo dejamos un par de minutos a fuego muy lento ahora vamos a pelar y cortar las manzanas en gajos de estas manzanas que son más o menos grandes vamos a sacar 8 gajos de cada una y Gracias por ver el video. Y ahora los vamos a disponer en espiral sobre el azúcar disuelto en la mantequilla. Volvemos a encender el fuego y lo dejamos unos 20 minutos también a fuego lento. La masa ya lleva 40 minutos en la nevera y ahora la vamos a extender teniendo en cuenta la superficie que tienen que cubrir, es decir, las manzanas. Se trata de no tirar masa, con lo cual el grosor dependerá del tamaño de la olla. Os podéis ayudar de la tapa que os da la medida. Bien, la manzana lleva ahí 20 minutos. La cubrimos con la masa presionando levemente. Y la metemos en el horno. Está precalentado a 200 grados con calor arriba y abajo y ahora lo vamos a bajar a 180 dejando solo calor abajo. Y esto lo vamos a dejar otros 40 minutos. Los últimos 5 minutos podemos poner calor arriba también para que se dore un poco. Y pasado ese tiempo vamos a desmoldar. Si dejamos enfriar es probable que la manzana se pegue a la olla, con lo cual hay que desmoldar con cuidado y en caliente. Y esto ya está. Bueno, espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego.